Nuestras mascotas desde el departamento de Tacuarembó, junto a Fernando Neto en Criadero Grunidos, que como es costumbre, bueno, trabaja de la mano de Fernando junto a Karen, para dar excelencia en las razas, en la cantidad, en la calidad, en la variedad de especímenes hermosos que tienen para ofrecer a clientes responsables que también llegan a adquirir estas mascotas. Y hoy estamos aquí, Fernando, para hablar del Bulldog francés. Un gusto recibirte, ¿cómo estás? Gracias. Encantado nuevamente de recibirlo a ustedes. Sí, vamos a hablar con el amigo Diego, acá que es mi hijo mayor, que también ama a los perros, de esta maravilla que son los Bulldogs francés. Son perros preciosos, con un carácter bárbaro, súper dócil. Y bueno, son perros también, digo, que los podés usar, los podés tener dentro de una casa perfectamente, ya que son, son, es un perro de raza pequeña. Este, y bueno, acá tenemos un ejemplar chiquitito que tiene un mes, este, que es hijo de nuestros perros. Y bueno, queríamos mostrarles eso hoy con ellos. Y para nuestros queridos televidentes que están en toda la República observando TV Libre, nuestras mascotas, obviamente están viendo al pie de la pantalla la forma como pueden ubicarte a ti para adquirir uno de estos hermosos especímenes. ¿Qué cuidados requiere un Bulldog francés? Si yo lo tengo en mi casa, ¿cómo lo debo tener? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Mirá, es un perro que no necesita mayores cuidados, ¿no? Es un perro que también, digo, darle una buena ración. Y después también es un perro que no pierde pelo, no tienen problema de alergias. Una vez una persona me dijo que el Bulldog francés blanco tenía problema de alergia. La verdad que nosotros hemos tenido blanco y no hemos tenido ningún problema. Es una cuestión de suerte. A veces vos te compras una mascota y tenés la mala suerte de que se te peguen algunas enfermedades. Nosotros, ya te digo, en el sentido de que no larga pelo, no tiene olor. Es un perro ideal para tenerlo dentro o fuera de la casa, ¿no? Fernando, el gustazo de siempre que nos recibas aquí en Criadero Grunidos, en Tacuarembó, y hoy con la asistencia de lujo de un secretario espectacular que has tenido, que es tu hijo. Se ha portado como un duque. Un secretario que vive con los perros, que le ayuda a la madre a darle la comida y que, bueno, le encantan los perros, como verás, y que pienso yo que cuando sea grande le sigan gustando a los perros. Va a mantener el perfil familiar y además denota lo que para nosotros es fundamental y también para el cliente que va a consumir y que va a tener mascotas sacadas desde Criadero Grunidos. El aire y el trabajo de orden familiar. Todo empieza desde una base. La base es fundamental y nace con un buen sentimiento por los animales que es primordial. Para nosotros es fundamental destacar eso, la parte sentimental, que nosotros realmente queremos los perros y tratamos de que nuestros perros estén de la mejor manera posible. Y bueno, ya como hemos resaltado en otros programas, digo que nosotros le brindamos al cliente la mayor responsabilidad y seguridad de que se lleva un perro con las mayores condiciones de salud. Eso es fundamental, la parte de salud es fundamental. Entonces, digo, transmitirle a aquel que quiere un perro que, bueno, que detrás de eso, digo, está queriendo una mascota que, bueno, que le va a dar las mejores satisfacciones en la parte humana. Mil gracias por recibirnos siempre. Bueno, siempre a la orden. Gracias.